A las buenas gente, ahora ya tomamos el control y toca irse de la comarca. Porque ya sabemos que el anillo es el único. Bueno, aquí estáis viendo el mapa. Vale, tenemos que llegar hasta la puerta del agricultor Magut. Vamos a ver. Estas piedras de aquí son útiles porque podrás transportarte a los lugares donde estén. Y cuando las ves por primera vez, te dicen los ladrillos de Mithril que hay, los diseños que hay y los personajes. ¿Ves? También los ladrillos rojos. Misterios, ladrillos rojos, personajes, ladrillos de Mithril y diseños. Bueno, en el capítulo anterior, tras ver lo que pasó en la batalla de la última alianza, hemos pasado al presente y ahora ya sabemos que el anillo que Bilbo encontró en las montañas nubladas es el único. Pero hay que tener una cosa en cuenta, y es importante. Aunque en el juego parece que es al día siguiente de irse Bilbo de la comarca. Y en la película que pasan, como mucho, unas cuantas semanas, en realidad, entre la fiesta en la que Bilbo se va de la comarca y la constatación de que el anillo que tiene Frodo es el único, pasan 17 años. Porque la fiesta es en el 3001 de la tercera edad. Y lo que son los eventos de la guerra del anillo no comienzan hasta el 3018. En ese periodo de tiempo, de acuerdo al libro, Gandalf visita a Frodo con cierta frecuencia. Llega un momento en el que las visitas se interrumpen y en ese año Gandalf vuelve y le dice Mira, chaval, tienes un problema, gordo, porque el anillo que te dejó tu tío es el objeto más peligroso que jamás ha visto la Tierra Media. El único. Porque Gandalf, en cierto modo, se va aquí y allá, hace las comprobaciones y llega a esa conclusión de que el anillo es el único. ¿Eh? O sea que lo he hecho. Especialmente en el juego y en el libro parece que es un descubrimiento, como quien dice, de la noche a la mañana. Eh, pero en el libro, eh, lo he hecho. En el, en la película y especialmente aquí en el juego parece un descubrimiento de la noche a la mañana. Pero en el, en el libro es un descubrimiento a fuego lento. Es del que se dan más detalles en el capítulo del concilio de Elrond. Y digamos que ahí te lo cuentan un poco mejor. Claro, lo que ha dicho Gandalf es, mira, yo me voy a ir a ver a Saruman, que es el que sabe de estas cosas. Y tú, Isam, os vais a abrir. ¿Eh? Claro, en el libro la idea era que de primeras Frodo iba a irse a la zona del País de los Gamos. Que esta, pues, es casi lo último de la comarca. Eh, al este. Eh, se había pillado así una casa. Y ala. Pero de ahí ya secretamente se iría hacia Abril. Bueno, ahora ya sigue, empieza lo que es la fase en sí. Eh, y ahora, como vais a ver, se topan con Merry y Pippin. Merry y Adogbran, digamos uno. Peregrin tú que el otro. Bueno, por ahí viene el granjero Magot. Y paso de darle explicaciones. Eh, como ves, los dos salen corriendo y le dejan el marrón al cerdo. Nunca mejor dicho. Eh, de así, de esa manera, caen ahí ahí un camino. Sí. Pero claro, ahora es cuando la cosa se complica. Porque si creíais que Sauron se había quedado quieto todo este tiempo. Es que no habéis estado prestando atención. Eh, porque ya se ha enterado de que el anillo está en la comarca. Y ha mandado a gente a buscarlo. Y no a gente cualquiera, sino que ha mandado a la gente de su más absoluta confianza. Bueno, ¿veis a ese amable caballero a caballo? Vestido de negro con un caballo negro. Pues, si lo ves, es que tienes un grave problema. Porque eso es un espectro del anillo. Uno de los nueve. Eh, los llamados Nashul. Bueno, por si acaso lo habéis olvidado. Os voy a recordar el origen de los Nashul. Eh, recordad. Tres anillos para los elfos. Esos no los tocó Sauron. Siete para los señores enanos. En esos, Sauron sí llegó a meter un poco de mano. Pero algunos de los efectos que tenían sobre ellos. Sobre los enanos no hicieron efecto. Porque, lo he dicho, los enanos fueron creados para ser resistentes y nunca someterse. Así que, lo he dicho, algunos de los poderes que tenían los anillos de los enanos no funcionaron. Pero, los nueve de los hombres ya son otra cosa. Eh, porque los hombres los aceptaron alegremente. Eh, y uno a uno fueron cayendo en la oscuridad. Porque, claro, en esos, los anillos sí que hicieron completo efecto. Eh, se sometieron, eran invisibles hasta que finalmente acabaron siendo permanentemente invisibles. Eh, y de ahí que vistan de negro. Eh, así que, ala. Claro. Como dicen más adelante en la película. Antaño fueron hombres. Grandes reyes de los hombres. Y luego Sauron el impostor les entregó los nueve anillos de poder. Eh, la idea es... Sí, con esos anillos obtuvieron gloria y riqueza, pero a la larga se convirtieron en desgracia, eh. Tenían vida eterna porque un anillo de poder alarga la vida. Excepto a los elfos, que ya es otra cosa. Que podían caminar invisibles a los ojos de todos, bajo el sol, y ver cosas invisibles para los hombres mortales. Pero la cosa es que, lo que a menudo veían, era solo lo que Sauron quería que vieran. Eh, y según su fuerza y su buena o mala disposición, eh, fueron cayendo bajo la esclavitud del anillo y a la larga del anillo único. Eh, y así, en algún momento, Sauron recuperó los nueve, asegurándose el control total sobre los Nazgul. Eh, desde entonces, eran los espectros del anillo, los sirvientes más terribles del enemigo. La oscuridad los seguía y clavaban con las voces de la muerte. En Kenia, eh, más raramente, eran llamados los Ulail. Eh, pero... Lo he dicho. Eran, desde luego, los más fieles servidores del enemigo. Si uno de ellos hubiese encontrado el anillo, por lo que fuese, no habría tenido ni siquiera la tentación de decir, voy a ocupar el lugar de Sauron como señor oscuro, sino que habría ido derechito a dárselo. De hecho, aunque aquí no se ha puesto, Frodo le llega a ofrecer el anillo a Gandalf. Y dice, no, no, no. Eh, que eso, me ha... Eso literalmente sería, pam, eso sería empeorar la situación, casi. Porque claro, recordemos, Gandalf es un maya. Y claro, él lo que temía era básicamente usarlo para derrocar al señor oscuro y ocupar su lugar. De hecho, se dice que literalmente, el único que podría haber tenido una oportunidad con el anillo único frente a Sauron era Gandalf. Porque al fin y al cabo, él y Sauron son mayas. Eh, lo he hecho. Se es angelicales, recordadlo, en el legendarium de Tolkien. Eh, pero claro, lo he hecho. La idea es que solo Gandalf era el único que tenía poder suficiente para... Para hacerle frente a Sauron con el anillo único. Bueno, ahora ya llegamos a Isengard. Eh, y ahí tenemos a Saruman el blanco. Al que ya conocemos sobradamente del Hobbit. Claro, entonces dice, mira, el anillo único ha aparecido. Eh, y ha estado todo este tiempo en la comarca. Y dice, Sauron lo está juntando todo lo malo. Eh, y tú como lo sabes, dice, pues lo he visto. Y claro, esto es una palantir. Y dice, oye, esto es una herramienta peligrosa. Pero claro, aquí es cuando ya se revela que Sauron, o que Saruman, se ha unido a Sauron. Eh, y lo que quiere es que Gandalf también se una a él. Y claro, entonces ya empieza la pelea. Ahora podríamos alternar entre Frodo, el grupo de Frodo y Gandalf. De momento vamos a encargarnos del tema de Gandalf. Eh, que ya os lo comenté varias veces. En Lego el Hobbit, Saruman aún era bueno, pero ya se estaba empezando a tentar el anillo. Pero en el momento en el que se echa a perder definitivamente es cuando mira la palantir. Que la palantir... vale. Fueron nueve las palantir que los Eldar le dieron a Elendil. Eh. Y claro, cuando llegaron a las costas de la Tierra Media, digamos que fueron repartidas. Eh. Con las palantir se podía comunicar. Así. A largas distancias, digamos que con la mente. Bueno, pero llegó un momento en el que, claro, ya os comenté que en algún momento los Nazgul tomaron minas Ithir y se convirtió en minas Morgul. Y claro, ahí está el kit de la cuestión porque la palantir que había allí pasó a ser... De Sauron. Eh. Ese es el kit de la cuestión. Eh. Esa es el kit de la cuestión. En algún momento Sauron se hizo con la palantir y minas Ithir y claro, desde ese momento... Lo que se dice usar una era una pésima idea. Porque Sauron podría estar ahí al otro lado. Eh. Vamos a ver. Eh, la idea es primero así. ¿Ves? Primero... Había una en Toleresea. Eh, en la Tierra de los Eldar. Luego, en Gondor habían cuatro. Una en Osgiliath. Una en lo que es ahora Minas Ithir. La ya comentada piedra de Minas Ithir. Que luego fue llevada a Baraddur. Y la de Orthanc, que es la que tiene Saruman. Como veis, le ha quitado la vara y ahora es cuando lo hace prisionero. Bueno. Y en Arnor teníamos... La piedra de Amon Sul. Luego la de Anuminas. Y la de Lendil. Que esta era especial porque siempre apuntaba... Esa siempre apuntaba al oeste. No se comunicaba con ninguna otra. Según se dice, la de Osgiliath podía vigilar a todas a la vez. Pero... Alguna tenía afinidad con otra. La piedra de los Tyrion, lo he dicho. Solo... Eh... No se conectaba con ninguna otra. Solo miraba al oeste. Para el momento... Aquí del comienzo de la Comunidad del Anillo. Aparte de esa... Solo habían tres realmente útiles. La que tiene Sauron en Baraddur. Antigua piedra de Ithil. La piedra de Minas Tirith. Y la piedra de Isengard. ¿Eh? Claro, la idea es... Que solo las personas autorizadas podían verla. Usarla. Eh, lo he dicho. Claro, no lo he comentado. Con el Nartu lo que hay que hacer es mantenerse fuera de la luz. Eh, pero claro. Lo he dicho. En el momento en el que Sauron... Se hizo con la de Minas Tirith. Ya la mayoría dijeron. No, no, no. Tenemos que dejar de usarlas. Eh, porque... Sabían que él podía estar mirando. Pero eso sí. Una... La pie... Esas... Las Palantir... Eran... Podías hacer cualquier cosa con ellas. Si... Si la tirabas al suelo no le pasaba absolutamente nada. Eh, pero literal. No le pasaba absolutamente nada. Eh, pero claro. Para usar una Palantir... Tenías que entrenarte mucho. Sí, claro. Eh, cuando... Estaba el... Arnor y Gondor así unidos. Digamos que se usaba para comunicarse entre sí a larga distancia. ¿Eh? Bueno, como veis. Merry es el que puede pescar. ¿Eh? Lo que han... En el... Luego el Hobbit podía Bilbo. Aquí lo hace Merry. Y... Pippin lo que puede hacer... Es... Llevar cubos de agua. Como veis. Le hemos... Quemado el puente al Nazgul. Y ahora ya... Como veis. Bueno. Calculo que puede... Puede estar en 20.000... Aventurero auténtico. Pero eso sí. Aunque no parezca que literalmente... Saruman lo que está haciendo es jugar a dos bandas. Porque aún cuando está así como sirviendo a Sauron... ¿Eh? También sigue su propia agenda. O sea, que literalmente es traidor por ambos lados. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Eh? Lo he hecho. La cosa es mantenerse lejos... Del... Del tema. A ver si ahí ya se ha ido. Y como veis los pájaros... Ahí le molestan otra vez. Y ahí han dejado caer una manzana. La idea es que... Gandalf iba a esperar a Frodo en Brie. Pero... Visto lo visto... Dudo que llegue. Bueno, ya hemos sacado a Nazgul de ahí. Y... ¡Hala! Entonces, claro... Mary dice... Oye... Aquí está pasando algo. Y Frodo dice... Oye... Yo me tengo que largar de la comarca. Y entonces... Mary lo que sugiere... Mira... Dice... Oye... Vamos a ir a la balsadera de Gamoburgo. Eh, pero claro... Que habían varios jinetes. O sea, que no habían mandado solo a uno. Bueno, ahora toca correr. Bueno, no. Ha estado en 15.000 aventurero auténtico. Yo pensé que eran 20.000. Tal como estaba la cosa. Pero... En fin, no me voy a quejar. Eh, aquí destroza todo lo que puedas. A ver cuánto... A ver si llegamos a 20.000. Por lo menos. Bueno... Lo hemos superado. ¿Ven? Y... Como veis... Ya han llegado a la balsadera. Venga Frodo, date prisa. Y literalmente salta cuando casi lo iba a coger el jinete negro. Claro. Esto nos da cierto margen. Porque claro... Dice... Lo siguiente... Es el puente de Brandivino... A 20 millas. 32 kilómetros. O sea, que es... Van a tener que darse una buena vuelta. Bueno. El jinete negro... Completado. Y... Frodo. Versión comarca. Merry. Y Pippin. Ya disponibles desde ya. Y... Uno... Dos personajes ya para comprar. Hemos logrado aventureros auténticos. Así que... Vamos a tener dos ladrillos de Mithril. Y nos hemos quedado casi en 79.000. De mini-gids. Uno... Dos... Y ya está. Así que... Uno por completar el nivel. Y otro por aventurero auténtico. Pero en fin... Parece que ya... Lo del secreto... No se va a llevar mucho. Y ahora ya... Lo siguiente... Es llegar a abrir. Aunque lo he hecho... En la peli... En lo que es... El libro... Primero van... Al país de los gamos... Y cruzan el bosque viejo... Y las quebradas de los túmulos... Antes de llegar a abrir. Donde conocen a Tom Bombadil. Pero en fin... De modo que aquí... Lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega... Vamos a conocer a un tío... Un tanto enigmático... Pero realmente importante... En el señor de los anillos... Y ahora... Y el viaje se va a complicar... Especialmente para Frodo que... Digámoslo suavemente... Va a tener problemas. Así que... Dadle un buen like a este vídeo... Suscribiros al canal... Y como de costumbre... Nos vemos... En la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!